Cerca de las 10 de la noche, agentes ministeriales recibieron el reporte de una balacera en la colonia Parajes del Sol, al sur de Ciudad Juárez. Ahí encontraron sobre la calle el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Reinaldo González Esquivel, de 23 años de edad. El joven presentaba múltiples impactos de bala de un rifle de asalto. Minutos más tarde, se registra una ejecución múltiple, ahora en el fraccionamiento ECO 2000. Ahí varios hombres armados llegaron hasta una vivienda en donde había una reunión y dispararon en contra de los presentes. Como resultado, tres hombres de entre 15 y 20 años de edad fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que Miguel Ángel Reyes Soto, de 20 años, y Alexis Borunda Acosta, de 16, fallecieron al llegar al Hospital 66 del Seguro Social. Otro hombre y otra mujer también resultaron lesionados en la misma balacera y aún están en condición grave en un hospital privado. La noche terminó con tres ejecuciones más durante la madrugada, contabilizando un total de nueve muertos y dos heridos de bala.